No buscamos minimizar a nadie, pero sí tenemos que entender que cuando se está con la norma es para el ordenamiento general y no todo tiene que cumplir. Entendemos circunstancias, entendemos momentos, y cuando el gobierno en su momento no está preparado es cuando genera algún tipo de opciones en conjunto con la sociedad para poder alcanzar las medidas. Pero en este caso creo que ha sido tiempo suficiente y necesario la red de las ciudadanas anunciadas con plena anticipación y el gobierno está preparado para hacer cumplir lo que es la mesa con mucha necesidad.